Música Varias semanas de preparación por parte de los docentes fue necesaria para realizar esta actividad. Baile, aeróbicos, música y comida fueron algunas de las actividades que se le ofrecieron a los estudiantes. Los docentes nos reunimos con antelación para organizar un trabajo por bases. La idea es que los estudiantes disfruten su día, se integren, participen activamente en las actividades. Más o menos hasta la una de la tarde vamos a tener un trabajo por bases, hay diez bases. De una de la tarde más o menos una y media vamos a tener un receso para el almuerzo. Y hasta las tres de la tarde después del almuerzo vamos a tener, nos van a amenizar a los muchachos a través de la música para que ellos bailen, se diviertan, jueguen. La Policía Nacional hizo parte de este evento, quienes eran los encargados de dirigir las bases por las que los estudiantes jugaban y competían. La Policía Nacional con su grupo juvenil de la cívica juvenil, estamos realizando actividades con la institución educativa normal superior, apoyándolos en la celebración del Día del Estudiante, donde estamos realizando unas bases recreativas para que todos se vinculen y participen de las actividades. Pues hasta el momento han hecho unos aeróbicos y me parece que al rato van a hacer unas bases que son como seis por toda la escuela. Bien, pues la música ha sido buena, pero falta que la gente se anime un poco más para que todo sea mejor. Pues estamos yendo por unas bases jugando y que expectativas tengo que sea más chévere lo que está haciendo en estos momentos. Una integración con música y comida ya. Sin duda fue un día lleno de esparcimiento y donde se fortalecieron lazos de amistad, muy significativa para maestros y para estudiantes, más que todo para los que cursan el grado 11, ya que es su último año.